El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China anunció el lunes que se han logrado importantes progresos en la reducción de exceso de capacidad de producción que aqueja al sector de acero en el primer semestre de 2016. Veamos los detalles. China se mantiene firme en su objetivo de recortar la producción de acero en 45 millones de toneladas este año. El viceministro de Industria y Tecnología Informática de China, Fengfei, informó que el país ha reducido el exceso de capacidad de producción que sufre el sector del acero en 13 millones de toneladas durante el primer semestre del año. Hemos designado el objetivo de 45 millones de toneladas entre 28 provincias y grandes ciudades del país. Asimismo, hemos emitido estímulos financieros para alentar los esfuerzos de reducción de capacidad. Es por ello que hemos completado un 30% de nuestra meta en tan solo seis meses. El viceministro también manifestó su confianza en que China cumpla con su objetivo este año. En el segundo semestre del año instaremos a los gobiernos locales a que fortalezcan su compromiso con la reducción del exceso de capacidad de producción y suspenderemos la construcción de nuevas líneas de producción. Por último, el viceministro garantizó que China brindará mayor apoyo en materia financiera y de políticas a fin de recortar la producción de acero.